México, Perú, empezó el vacilón Mano pa' arriba si tu eres chingón Mano pa' arriba si eres una chava rica Mano pa' arriba si eres una chava rica Manos pa'arriba si tu eres chingón Manos pa'arriba si eres una chava rica Manos pa'arriba si eres chingón Manos pa'arriba si eres una chava rica Lil которых expressions DJ Jamfoncito DJτάime Puppy Flow Continúa Levanta la mano si tu eres un chingón Levanta la mano si tú eres un chingón Levanta la mano si tu eres un chingón México, Perú, dale duro chingón, mueve tu cabezón De lado a lado, sientelo cabrón Dale duro chingón, mueve tu cabezón De lado a lado, sientelo cabrón Coquitón, eso es el vacilón Reggaete chingón, te gusta el reggaetón Tu bailas en la disco y te pides el pantalón Con puro vacilón, de reggae cuñado Levanta la mano si tu eres un chingón Levanta la mano, wey Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano DJ Beckman, Beckman Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano DJ Jamforsito, vamos a activar esto Yo te doy pop de glass, tu te pones adelante Yo te doy pop de glass, tu te pones adelante El covetás y te pones adelante México, Perú Mano pa' arriba si tú eres chingón Mano pa' arriba si eres una chava rica Mano pa' arriba si tú eres chingón Mano pa' arriba si eres una chava rica Mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba, si tú eres chingón Mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba, si eres una chava rica ¿Y dónde está la mancha machontera? Palmas arriba, la mancha machontera, palmas arriba, la mancha machontera, aguanta, no se escucha Palmas arriba, la mancha machontera, palmas arriba, la mancha machontera, palmas arriba, la mancha machontera Cometa la rompemos, día Dale, 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 Dale Junté México, Perú Este es Koki Flow Y DJ Jampolcito DJ DJ Beckman DJ Jampolcito